La Dirección de Titulación de Tierras y Catastro Rural ha podido generar 9.651 títulos de propiedad, que equivale a más de 10.000 hectáreas formalizadas en toda la región Cajamarca, sino también venimos reconociendo y titulando sobre territorio de comunidades campesinas. Tenemos ya siete títulos sobre distintas comunidades campesinas y reconocidas legalmente a cuatro. Esperamos seguir avanzando hasta fin de año, superar definitivamente los 10.000 títulos de propiedad, ese es el objetivo, y abarcar poco a poco las zonas en donde existe un mayor índice de informalidad en la tenencia de las tierras. Entonces, qué mejor forma de fomentar la asociatividad en la región Cajamarca que intervenir sobre este grupo de personas organizadas, que cuentan con un importante territorio comunal, con costumbres y sobre todo con tierras aptas para la agricultura. Paralelamente a estos trabajos que he mencionado, también estamos interviniendo en la provincia de San Pablo, en los sectores Cuñiz, Lalaquiz Alto, Lalaquiz Bajo, La Laguna, Poquiz, Cunturguasi, y ya próximamente iremos entregando los títulos de propiedad también en la provincia de San Pablo. La más cercana es la de Cunturguasi, tenemos ahí un paquete importante de títulos de propiedad en Cuñiz, que también hemos calificado más de 1.500 expedientes en campo, resaltando sobre todo también los principales requisitos y beneficios del proceso de titulación. El principal beneficio, la seguridad jurídica que genera este instrumento legal, el cual se encuentra debidamente inscrito en registros públicos, mayor saneamiento físico y legal que eso ya no existe en nuestro sistema legal peruano, un título de propiedad otorga la seguridad jurídica, pero a la vez incrementa el valor. Por otro lado, el acceso al crédito, que es algo muy importante. Como dato estadístico, nosotros hemos identificado que ya algunos agricultores están de alguna forma utilizando el título de propiedad como una herramienta crediticia, para que a la vez también ellos puedan obtener un crédito y apoyarse en alguna actividad económica dentro de cada una de sus parcelas. El gobierno regional de Cajamarca se encuentra dentro de los cinco gobiernos regionales con mayor número de gestión en títulos de propiedad. Y sobre todo resaltando el aspecto de que no solamente se vienen trabajando los títulos de propiedad masivamente, sino también interviniendo sobre territorio de comunidades campesinas y nativas.